Mamacita Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Tiri, 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 tiri Abrile esos labios, yo le encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame, bebé, como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez Cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser Saludos y adiós Pero cuando la besé Dije, anote un gol Lalo Maradona me acompañó en la mano de Dios Como tú te pones, cuando mi lengua te destruyó nada de pom, 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 pom Que hoy te toca de vivir el pasado que estamos presentando Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, 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 como la primera vez Pasé la madrugada pensándote, imaginándote Que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Tengo el corazón ya puesto en oferta Como la primera vez Yo recuerdo que tú me besabas y me llevabas al cielo Me tenías envuelto más Cuando me iba, regresaba por más Ay, bebé, nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace sentir completo Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez This how we do it, the new player's kill sound Toma, toma The new player's kill sound This how we do it, the new player's kill sound Toma, toma The new player's kill sound Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez La aba te oai La mañana He embebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Lobe, como la segunda vez persecución delあのco